Música Amigos, ¿cómo ven? Esto es Tian Xin Fang Aquí en Shanghái Y pues los he traído aquí para que conozcan Uno de los restaurantes más peculiares que me he topado en toda la vida Y pues bueno, para que conozcan un poco de sus callejitas Vean que están súper abarrotadas, hay muchos restaurantes y muchas tiendas Bueno, pero vale Vamos a que lo conozcan Es una sorpresota Sería el mejor músico del mundo de los burros Me parece que es que soplo demasiado flojo Ahora verás Bueno, hemos llegado a una sorpresa que les quería hacer Que les quería dar más bien Ahora que estamos aquí en Tian Xin Fang Es un restaurante muy peculiar Único en su especie Es este que está a mis espaldas Si pueden ver, tiene un signo de baño Pero no es un baño Vamos a entrar para que lo vean Es un restaurante De caquitas El tema son Escusados Y la comida La sirven Así En platitos Con forma de excusa Vamos allá arriba a que vean el restaurante O sea, literal Estás sentado en un excusado Con lo que parece ser un mojón Este es el menú Es un menú moderno Vamos a verlo Este tiene que ser interesante Como pueden ver La comida La comida Es buena O sea, no No es nada exótico Que les vaya a preocupar Solo es la Solo es la imagen Pero La verdad es que el concepto está chido Porque Juegan Están jugando con la comida Que tengas un buen rato Quiero buscar el postre El especial Este Este es Como que lo más No manches O sea ¿Cuándo iban a imaginarse Un restaurante con tema de baño Y además que su Sus postres Fueron en forma de helado De cacao ¿Qué pedo? ¿Vas a tomar agua de excusado? ¿O qué? Oh sí Es leche con chocolate Fría Mira tu lechita con chocolate Ajá Parece más bien una taza toda Ah, desierto A ver, pruébalo Eso es todo Muy rica Muy bien No lo saben Y Café de frijoles Dulce Pero en realidad Sí, son frijoles Frijoles Dulces ¿Qué tal? ¿Se acuerdan que les había comentado Que estoy en búsqueda De la Mejor hamburguesa del mundo? Pues bueno Hoy vamos a seguir haciendo la prueba No creo que aquí en Shanghai Encontremos la mejor hamburguesa del mundo Porque no es la especialidad local Pero El pan se ve rico ¿No? Es Así como Único Nunca había visto esta forma de pan Como Como flor La carne Pues Eh, más o menos O sea, de vista No nos enamoramos Pero Vamos a hacer la prueba Con su permiso Prochito No Vamos a seguir buscando Vamos a inaugurar una nueva sección Que se llama Conozcan el dinero Del lugar Es que Empecemos con este Este es un Juan Y ¿A quién tenemos De portada? A Mao Y Un paisajito En el de 5 A Mao Y un Paisaje En el de 10 A Mao Y un Paisaje Otro de 10 Otro de 10 En el de 50 Mao Otra vez Qué bonito Paisaje Espero Espero que en el de 100 Me sorprendan Y en el de 100 A Mao Y un edificio Me sorprendieron Me dio unos dedazos Esas montañas Son unos dedazos Como con un dedito Le da la forma Qué bonita Qué bonita Mira Aquí El árbol Con un lápiz Muy bonita ¡Gracias! 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 Y aquí en otra selección A veces hay que salir a la calle a probar cosas nuevas y ahorita pues bueno estamos probando como un platillo como street food de aquí los dos platillos se parecen o sea salen como igual por la salsa que le echan de soya son fideos tienen como tres tipos de fideos pero bueno vale la pena aventarse a comer lo que los locales comen porque la verdad si está muy rico está muy barato y se lo van a encontrar en muchos lados entonces es como ir a México y no echarse unos tacos al pastor o unos tacos de tripita de tripita o de lengua este tipo de cosas en todo el mundo vale mucho la pena que se animen a probar cosas diferentes entonces no vale la pena que les diga dónde está esto porque no sé por dónde vayan a estar pero se lo van a encontrar en muchos lugares en este tipo de comida van a ver los carritos como lo preparan en las mesas la verdad es es toda una experiencia venir a comer en la calle en China gracias por haber visto el programa y nos estamos viendo en otro de mis videos no se olviden suscribirse no se olviden no se olviden de la calle